Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo en Francia. Hay llamados para destituir a Macron, pero eso no va a suceder. Parece que Macron ha traicionado a Mélenchon y a la alianza que estableció con el NFP. Parece que los ha traicionado. Los Juegos Olímpicos han terminado, pero Macron no quiere aprobar su elección para primer ministro. Discutimos esto en un video que grabamos hace unas tres semanas. Hablamos de Lucie Gastet. Luego está toda la situación de Dourif, además de toda la intriga que ocurre en Francia con la administración de Macron y su alianza con el NFP respecto al nombramiento de un primer ministro. Al final del día, el gobierno francés está en problemas. Parece que el parlamento y el gobierno podrían estar encaminándose hacia un estancamiento y podría haber elecciones nuevamente en un año. Se habla mucho de que Macron podría tener que convocar elecciones nuevamente. ¿Cuáles son tus pensamientos surly o incestacional? Bueno, creo que las cosas se están desarrollando exactamente como lo predijimos. Macron está diciendo, miren, estoy feliz de formar un gobierno basado en los resultados electorales. Sin embargo, quiero que esos resultados cambien. No quiero que la izquierda forme el gobierno. Y ciertamente no quiero que el partido de Marine Le Pen tenga ningún papel en él. Quiero que mi partido, que quedó tercero en el voto popular, esté en el centro de la nueva coalición. A pesar de los acuerdos hechos con la izquierda durante las elecciones, quiero que aquellos que se aliaron con Mélenchon lo dejen y se unan a mi partido para que podamos tener paz. Exactamente el mismo tipo de gobierno que teníamos antes. Eso es exactamente lo que dijo. Ahora lo está afirmando de manera bastante abierta. Mencionamos en nuestro programa anterior sobre Francia que este era su objetivo. Ahora lo está dejando absolutamente claro y obvio. Está diciendo que no va a aceptar a Lucy Gastet, a pesar de que, como discutimos anteriormente, ella es una clásica integrante del establecimiento y apenas diferente de él en cualquier aspecto importante. Sin embargo, dice que no la aceptará porque ella todavía quiere liderar un gobierno en el que Mélenchon desempeñará un papel principal y eso para él es inaceptable. Por el momento, la izquierda francesa, aparte de Mélenchon mismo, solo está siguiendo el protocolo. Creo que eso es todo. Están diciendo, oh no, no podemos aceptar esto. Esto es absolutamente indignante. El presidente está violando la constitución, o al menos sus principios, y está actuando en contra de la democracia. Nunca cederemos a una situación en la que, en lugar de que la izquierda forme el gobierno, Macron forme el gobierno juntando la coalición que él quiere. Insisten en que debe aceptar a Lucy Gastet y Mélenchon como partes integrales del gobierno. Si continúa en su camino actual, dicen que intentarán destituirlo. Como bien dices, eso no va a suceder. También vamos a ver protestas en toda Francia. Incluso podría haber conversaciones sobre una huelga general eventualmente, aunque eso tampoco es probable que ocurra. Están en apuros porque, para ser absolutamente claros, llegará un momento, y Macron cuenta con esto, y creo que tiene razón, cuando dentro de la izquierda, que es una coalición incómoda de varios grupos, algunas de las personas más establecidas se dirán a sí mismas, bueno, en última instancia estamos más cerca de Macron y su partido que de Mélenchon. Mélenchon es visto como un radical incendiario. Tiene todo tipo de ideas sobre Ucrania, con las que realmente no estamos muy entusiasmados, porque en última instancia, somos parte del establecimiento global neoliberal. Tenemos que fingir por un tiempo que vamos a apoyar a Mélenchon, porque después de todo, eso es lo que les dijimos a nuestros votantes. Pero creo que tarde o temprano, saldrán y dirán, bueno, no estamos de acuerdo. Creemos que el presidente se ha comportado de manera escandalosa, pero tenemos una gran responsabilidad con Francia. No podemos dejar a Francia sin un gobierno. Y aunque nos rompe el corazón hacer esto, y estamos profundamente descontentos de que tenga que hacerse, no obstante, muy arregañadientes y descontentos, vamos a hacer lo que dice el presidente y entrar en coalición con su partido. A cambio, logramos persuadir al presidente para que hiciera esta gran concesión, que lo cambia todo y lo hace posible. Va a aceptar a Elizabeth Bourne como nuestra primera ministra. Creo que es hacia donde se dirige. Esta es mi propia opinión. Como dije, tenemos todas estas demostraciones performativas que estamos viendo en el parlamento francés, particularmente de la izquierda. Están hablando, están indignados, y están furiosos. No aceptarán lo que Macron está haciendo. Están golpeando la mesa, diciendo que deben ser ellos quienes formen el gobierno. Pero creo que en última instancia, eso es lo que van a hacer. Mencionaste que han sido traicionados, y de hecho Macron los ha traicionado. Sin embargo, muchos de ellos fueron cómplices dispuestos de esta traición. Sabían exactamente lo que estaba sucediendo y lo que sucedería después de las elecciones. Creo que al final, están de acuerdo con lo que va a suceder. Sé que esto suena increíblemente cínico, pero muéstrame cómo el cinismo sobre la situación en Francia no está justificado. Como bien dices, mientras tanto, Macron está tomando medidas para mostrarle a la gente qué figura poderosa e intimidante es, como Schúpiter en lo alto, lanzando sus rayos. Hace que arresten a Durov en el aeropuerto de Le Bourget y se inventa un caso contra él a la velocidad del rayo. Este es un hombre a quien Macron una vez elogió, le otorgó la ciudadanía francesa y sugirió que Telegram se estableciera en Francia. Habló de Durov como un gran héroe. Confiar en Macron en cosas como esa y pensar que tienes una buena relación con él es el mayor error que puedes cometer. Melenchón confió en Macron. Quizás confío no sea la palabra correcta, pero se alineó con Macron. Es el gran perdedor en todo esto. No es así. Absolutamente. Cuando sus socios de coalición se ponen del lado de Macron, Melenchón termina siendo el gran perdedor. Sin embargo, también decidió que era mejor alinearse con Macron que permitir que Le Pen ganara. Sí, quiero decir, ha sido el idiota útil en la política francesa. Creo que este es el punto clave a destacar aquí. En mi opinión, Melenchón habría estado en una posición muy fuerte si los eventos se hubieran desarrollado de manera natural sin el acuerdo entre la izquierda y Macron durante las elecciones parlamentarias francesas. Es probable que el partido de Le Pen hubiera emergido con una mayoría. Podrían haber formado un gobierno con el apoyo de los republicanos. Es el gran ingeniería para Doris Paparimer por Raymond Braith, Dada Smoors. ¿Y quién habría estado liderando la oposición a ese gobierno capaz de presentarse como el gran defensor de Francia y la tradición republicana contra la extrema derecha? Melenchón. Eso es lo que habría hecho un líder político inteligente y astuto. Pero no lo hizo. No pudo soportar la idea de que Le Pen formara un gobierno. Esto era un pensamiento absolutamente horrorizante para él. Así que escuchó las voces seductoras y aceptó entrar en este acuerdo con Macron. Como bien dices, ahora va a estar completamente aislado y marginado, mientras que Macron saldrá ganando. ¿Esto ayuda a Macron o a su partido? Apoya la ideología de Macron y a los globalistas 27, que es cuando vamos a tener las elecciones. ¿Esto les ayuda o les perjudicará al final? ¿Esto les ayuda o les perjudicará al final? Bueno, si estamos hablando de política convencional, política electoral, de la forma en que tú y yo recordamos que se llevaban a cabo, debería perjudicarlos. Significa que Le Pen y su partido son ahora la única oposición en Francia. La izquierda pronto va a quedar completamente desacreditada. Incluso Melenchón, que ha sido marginado, enfrentará críticas. La gente dirá que los ha llevado en la dirección equivocada. Se propuso oponerse tanto a Le Pen como a Macron. Lógicamente, las discusiones no pueden instruirlo políticamente en Francia en los próximos años. Esto debería perjudicar. Esto debería preparar a Le Pen para la victoria en las elecciones presidenciales de 2027. Y eso es lo que ella piensa. Pero volvamos a la cuestión de lo que ha sucedido con Durov y su arresto. Este no es un evento que haya ocurrido de manera aislada. Vemos varias acciones que se están tomando para controlar los flujos de información. Hay mucha conversación sobre lo que supuestamente están haciendo los rusos en el espacio de la información, lo cual se está utilizando para controlarlo aún más. Vemos cómo se está utilizando la aplicación de la ley. ¿Quién puede decir que para 2027 todas estas medidas no se habrán llevado mucho más lejos? Probablemente se difundirá la palabra antes de las elecciones de que la democracia está en peligro. Se deben tomar medidas para proteger la democracia del peligro de la extrema derecha. Se toman varios pasos para acosar a Le Pen y su partido. Finalmente, se lanza una masiva campaña mediática en su contra para justificar estas acciones. Se vuelve imposible para Le Pen y su partido montar una campaña electoral coherente. Este parece ser el rumbo que se está tomando en todo Occidente ahora. La política electoral, tal como la conocíamos, se está desmoronando. Dado el tipo de gobierno que probablemente veremos formarse en Francia pronto, sospecho que este proceso llevará muchos más. Sí, dos años es mucho tiempo. Falta mucho tiempo. Mucho podría suceder a favor de Le Pen o en su contra. Quiero decir, solo para darte un ejemplo del tipo de ambiente sobre el que estaba leyendo. Ahora, esto es por supuesto en Gran Bretaña, pero refleja el estado de ánimo en, creo, ciertamente Europa y gran parte de Occidente. Hay un periodista y comentarista bien conocido aquí llamado John Kampner que históricamente ha sido identificado con la izquierda. Solía dirigir una revista o sitio web llamado Index on Censorship, pero ahora se ha convertido en algo así como un guerrero contra la desinformación. ha hecho un feroz ataque en The Guardian contra Sarah Wagenknecht, quien es la líder del partido de la izquierda en Alemania, el partido que se presenta a sí mismo como de izquierda. Pero él se refiere a ella como si estuviera en la extrema derecha. Lo hace de manera muy consciente, sabiendo exactamente lo que está haciendo. Esto no es un desliz. Si lees su artículo en The Guardian con atención, verás esto. Creo que vamos a tener una situación en la que todos serán representados como de extrema derecha, parte de alguna fuerza siniestra que debe ser combatida a cualquier costo. No mattering, por por ciento has notado the light of the sea to let's list half but a pro-the-her-news de Stameningen en dos años en Francia pueden hacer mucho daño. Absolutamente. Ella está al post desde la extrema derecha. Lo sé, pero ves, ella se opone a la guerra y al apoyo a Ucrania. También tiene opiniones sobre la inmigración que no se alinean con lo que la gente en el centro neoliberal quiere escuchar. Debido a estas opiniones, se la etiqueta como alineada con la extrema derecha. Por supuesto, debe ser que esté alineada con la izquierda. Muy bien. Terminaremos el video aquí. TheDuran.locals.com Estamos en Odyssey, Rumble, BitChute y Telegram. También estamos en Rockfin. Ve a la tienda de Duran y compra algo de mercancía. Encontrarás un enlace en la caja de descripción abajo. Cuídate. Fox style below. Take care. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias.